qué tal amigos reciben un saludo muy cordial de su amigo Uriel González y la página acordeones cumbiamberos a toda la gente que nos sigue también en la plataforma youtube vamos a ver uno de los temas que estaban solicitando de los temas con mayor demanda popular aquí este de los temas del gran maestro policarpo calles para todos ustedes el tema de mi canoita este es un acordeón en sol mayor este la tonalidad de la canción va a estar en la menor que aparte la gente que tiene su acordeoncito en sol de sol bueno pues es un tema apto para todos ustedes que se puede sacar este tema disculpen si hay errores espero que esta maqueta les ayude si se me pasó un botón o me falta alguna nota bueno pues ustedes ahí le componen bueno aquí estamos para ayudarnos y más o menos así un saludo Ok, ahí sería lo que son las músicas que trae, ¿verdad? Hay diferentes versiones Estos son la música principal Los demás serían acompañamientos Serían La menor Mi mayor Y vamos a hacerlo slow El tutorial Recuerden si se les pasa No voy a repetir mucho Recuerden que ustedes tienen En su computadora, laptop, celular Ustedes ahí les regresan Vuelvan a poner el video Cuando a veces quieran regresarle, ¿ok? Para que si tienen alguna duda Vuelvan a mirar, ¿ok? Empezaríamos aquí Para adentro Esta es la única nota que va para adentro Así que pongan atención Recordemos que son dos músicas Una base rap diferente Segunda figura La otra música sería Ok Va de nuevo Ok Ok Vamos bien hasta ahí La última sería La última música sería La última música La última música La última música La última música Compartan el video Compartan el video Y bueno Aquí estamos todos para ayudarnos Recuerden si tienen alguna petición musical Aquí estamos, ¿verdad? Para escucharlos Y si se puede Bueno, vamos a echarle ganas Y trabajar con su tema Con su petición musical Ok Nos vemos hasta el próximo video Y recuerden darle like Y vamos a apoyar a la página Para que siga creciendo Hasta el siguiente video Con permiso